Bueno, por lo que pones en la pieza, pero claro, aquí no se ve lo que es la malla. Cuando tenemos un objeto cilíndrico, por ejemplo, o que tenga curvas, para desplegar el mapa, primero en Blender se puede hacer, en este caso, por ejemplo, mejorar lo que son los triángulos, convertirlos... O sea, lo que es la malla, a ver, ¿veis? Aquí. Convertir los triángulos a cuadrados. No siempre funciona bien, pero limpia bastante lo que es el objeto. Si nos fijamos en el objeto, ahora está triangulizado. Y lo que voy a hacer con esto sería convertir los triángulos en cuadrados lo máximo posible. O sea, no todas las zonas las va a convertir, como la parte de arriba y tal. De todas formas, lo voy a dejar así para que veas, porque según como tengas el modelo, igual no son líneas rectas como aquí, igual tienes otra cosa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es desplegar el mapa. Bueno, desplegar un mapa quiere decir que vamos a hacer como una especie de desastre. Vamos a cortar la pieza por este lado y vamos a cortar esta parte, por ejemplo, en este lado. Para que luego se pueda ver plano. Para verlo plano tenemos el editor de imágenes. El V, editor, o el imagen editor. ¿Vale? Para que vean lo que es el desplegado, me refiero. Entonces, en este caso voy a seleccionar. Se puede hacer por vértices. O sea, ir seleccionando vértice a vértice con Shift presionado para seleccionar todo un contorno. Se puede hacer por edges, que es casi mejor. Seleccionamos este, 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 este. No sé si se verá muy bien en la pantalla. Entonces, se trata de seleccionar todos los heches para cortar la pieza. No cortarla físicamente, sino cortarla de cara al desplegado que vamos a hacer aquí. Ahora lo explico a ver si consigo seleccionar todo esto. En este caso es bastante difícil, que puede ser tu caso. Aunque, ya te digo, hay formas de mejorarla, el de esto, y la selección sería mucho más rápida. Bueno, voy a hacerlo así. ¿Veis? Limpiar. Por ejemplo, esto sería una selección rápida. Y podríamos hacer, control, eh. Marcar corte. ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a hacerlo aquí también, para que se vea lo que quiero decir. Control, E, marcar corte. Y control, E, marcar corte. El desplegado se hace con letra U, seleccionando todos los objetos, o sea, todos los vértices. Se selecciona todos los vértices, letra U. Y hacemos un wrap. Esto cortará la pieza por donde tengamos marcado. Eh, hay que ir al UV Editor, ¿vale? Esto es lo que sería un desplegado. Y aquí es donde tendrías que trabajar tú con lo que hablabas de las texturas. Perdón, a ver si lo encuentro. Aquí. Sí. Dices que cómo desplegar, eh, si no fuera un cubo y tal, vale. Sí. O sea, pues sería esto más o menos. En este caso sería buscar los contornos de aquí, de la parte superior, de la imagen esa que hemos visto antes. Que como digo serían aquí, 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 no. Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Control Z para borrar si te equivocas. Estoy trabajando muy... Muy mal. Bueno, control Z, marcar corte. Esto nos marca el corte en la parte de arriba. Aquí se me ha olvidado uno. Control Z. Puedes ir añadiendo. Control Z. Y puedes ir borrando. Voy a borrar esto de aquí. Control Z. Y en vez de marcar, pues borrar. Porque ese no era el sitio donde quería cortar. Control Z. Borrar. Una vez tienes lo que buscas, vamos a hacer... A ver. Cómo lo podemos hacer esto. En vista transparente. Selecciono todo esto. Voy a borrar las caras de abajo. Y imaginemos que esto era una cara llena. Vale. Entonces. Perdón. Control Z. Marcar corte. Vale. Esto sería la selección. De las dos partes de arriba. Y de un lado de aquí para que se abra como haría un sastre. Es exactamente lo mismo que si fueras diseñando un vestido. Y tuvieras que ir cortándolo por partes para luego pegarlo y coserlo. Una vez tienes las dos partes así seleccionadas. Control Z. Marcar. Control Z. Marcar los cortes. Seleccionas todo. Letra U. Y en la opción de un wrap hay varias formas de desplegarlo. Por ejemplo en cilindros, en cubos, en esferas. Pero vamos a probar solamente la U. Un wrap. Y esto sería el desplegado. Y aquí es donde tendrías que mover las piezas. Adaptar la imagen. Adaptar la imagen que tuvieras. Al tamaño de este. Podrías escalarlo. Por ejemplo, es en X. Rotarlo. Poner la imagen debajo. Por ejemplo, imagen open. Esto tendría que ser en blanco y negro. Para hacer un displace. Sería blanco. Perdón. A ver. ¿Dónde tengo ya? Asfalto. Vaya, ahora no sé dónde tengo la carpeta. A ver. Un momento. Por aquí. Aquí. Por ejemplo, que quisieras hacer un tipo de este. Bien. Entonces sería ajustar. SX. SX. S Y. Bueno, más o menos. Entonces aquí lo que sería es. La pieza. Subdividirla. Una vez tienes ya los mapas bien colocados. Sería. Subdividir. La pieza para que tuviera. Muchos más vértices. W. Subdivide. W. Subdivide. Ya hasta llegar. Ya dijésemos lo que tu ordenador. Más o menos aguante bien. Aquí hay 12.000. Podemos dividir una vez más. Se le pone entonces la textura de imagen nueva. Que es esta que hemos descargado. Con un modificador displays. Donde le hemos de indicar el modelo de la textura. Si están coordenadas normales. Si es un UV. Y si tiene alguna cosa más. Entonces bajamos el valor este a 0.1 por ejemplo. O 0.01. Y como vemos. Lo que antes era una simple textura. Ha deformado todo el objeto. Que en este caso hemos hecho las subdivisiones. Ya queda muy cuadriculado. Pero bueno. Se puede mejorar eso. Más o menos sería esto lo que quedaría y que tendrías que exportar como STL. Exportar como STL. O sea. Primero sería aplicar el desplazamiento. Eso lo explico mejor en el otro vídeo. En este es que tengo prisa. Pero bueno. Eso sería más o menos 0.03. Y este haría el desplazamiento de la pieza SIM. Y esto ya quedaría al aplicarlo aquí. Ya que tendríamos un modelo. Que aunque tiene muchos vértices. Tiene más 100.000. Ya tiene su deformación. Que es lo que ha hecho el display. Es un modificador que se llama desplace. O sea. Desplazar. Lo que sería la textura. Según la textura que te pongas. Se desplazará. Según sean blancos y negros. Unos irán para un lado y otros para el otro. ¿Vale? Más o menos es eso. O sea. Muy rápido así. Pero espero que se entienda. ¿Vale?